Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble ¡Hola! Este, hace rato los saludamos en el almuerzo pero después ya no grabamos nada porque es muy difícil grabar cuando uno está comprando y cargando bolsas Les voy a dar un tour por nuestro cuarto súper rápido aprovechando que todas andan en paños menores y en el baño Y les voy a enseñar cómo está el cuarto lleno de cosas y lo que estamos viendo porque ahorita solo venimos a cambiarnos un poco porque como hace mucho calor a cambiarnos, a arreglarnos rápido porque nos vamos a ir a ver unos amigos para ver la final del fútbol, miren Voy a empezar enseñándoles el baño ¿No es cierto? ¡Hola! Miren, esta es la entrada llena de cosas de BTS y luego siguen pasando y son... ¿No creen que es basura? Mercancía Mercancía, un tequila porque pues a veces en tiempos desesperados uno recurre a la bebida Una pareta payaso que estamos comiendo Jessy, estamos viendo María de todos los ángeles Ahí está parte de la decoración con patas Ahí está toda la mercancía para que vean Todo es oficial muchachos Todo es oficial Miren, esta es mi cama Así Yo duermo en este rinconcito aquí, chiquito Así en las noches Me acuesto aquí No, pero tenemos un montón de cosas Mascarillas Tenemos un montón de cosas Tenemos discos Botanas Mirenla ¡Ya se quitó los payos! ¡Los payos! Y nomás lo les enseño a Sofi porque está en el baño y bueno Son temas delicados ¡Están lavando la cara! ¡Ay, ajá! Tenemos un refrigerador refrigerador pequeñito ahí Mirenla Con esto tiene uno que convivir Ese botecito que se lo acaba de comprar le va a durar tres días lavándose la cara y luego se le va a olvidar y lo va a dejar ahí botado Pero bueno nos vamos a apurar y ya nos vamos a ir y los vamos a llevar con nosotros a la comida del ramen Ya estamos listas Ya salimos Venimos a la tienda Su cara Venimos a la tienda a ponerle dinero Ya está Toma A ponerle dinero a nuestras tarjetas para la para la microbus es decir para el autobús Y ya nos vamos para la casa de Joe porque ahí está para CUNY también ya vamos a ir a comer y a ver el partido para acá aquí viene eso Fifi por aquí y Jessy ya viene también arreglada ¡Ay, dala, dala, dala! ¡Ay, dala! ¡Ay, dala, dala! gusta y vamos a ir y hasta aları abajo aquí voy a Aggra y hacen bebidas y helado, así es que tenemos algo de soju y helados. Mira, ahí hay de mango. ¿A este, no? ¿Pero cuántos somos? Pues no lo sé, pero llevamos un par, ¿no? O sea, ¿no más dos? O sea, diferentes. Toma, yo quiero de este. Alguien más a lo mejor agarra de este. Yo también de este. ¿De cuáles te gustes? Ah, este está bueno. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? De este, de este, de este, de este, del de mango. ¿Ya vieron el de herchite, ya? Sí. Pero es normal, no es de galletita. También dijeron que lleváramos algo de tomar, pero pues no sé qué quieran llevar de tomar. ¿Jugo o refresco? ¿Jugo? ¿De aloe quieres? No, lo que quieran. ¿O de tomate? Nada. Este es, es como de mandarina. Y no sé si quieran. Bueno, llevamos unos soyuz. ¿Quieren alguna cerveza o algo así? Pues, llevamos. ¿Qué es esto? Ay, qué elegante. No, yo no quiero tomar, digo, no sé lo que quieran. No, aparte te puede hacer el daño. Sí. Miren, la señora puso a Jacy's a trabajar. ¡Júrale, empácale! No tenemos ni idea. Y miren, llevamos un cake. No, porque eso es para todos. No le eches tu baba. Sí, es aquí cerquita, creo. Cuny, bebé. Cambiaste mucho. ¿Por qué cambié mucho? Ah, porque me quinta el cabello. Miren, qué bonito. Ya llegamos. Come carne, ¿no? Sí, claro. Todos. Sí. Ven, no te vayas. ¡Ah, cuncaipudo! ¡Ah, cuncaipudo! ¡Chúcalas! Ah, sí, gracias. ¡Ah, mi hijo! Mi mamá quiero todo. Ay, tu mamá. Qué bueno que su mamá no es español. Pero gracias. ¡Pontela! ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo te va a quedar chiquita? Yo voy a probar. Oh, no creo que podamos terminar todos esos. No. No hay de todo. Miren. Udonk-tong. Oh, este es muy bueno. Yuke-yang. Sogogi. Nagasaki. Yol. ¿Ajo comen ajo? Sí. Sí. De todo. Casi como coreanos. Pero no tanto. A eso le llamo yo. Habilidad para servir el ramen. Miren esa carne tan deliciosa. Especita dulce en esta. Sean la carne. Súper zoom. Ahora pueden. Ay, ese era. Pásalo, pásalo. Ese es el ramen. Fígan el ramen. ¿Tú también hablas español? No, español. ¿English? Inglés. Ah, ok. Yo solo preguntaba. Ah, jajajajajaja.